Tu suerte es tachada y mi fe también Somos la misma historia interpretada por un distinto papel Pasé un verano sin calor, fue mejor hijo de rigor Y en este juego del dolor, el que ganó siempre fui yo Me miro atrás y lo comprendo, siempre estuviste conmigo Siguiendo mis pasos, siempre fui yo mi enemigo Soñado, mi cuerpo tierra firme, sin miedo al responder como nunca lo hice Y sin ninguna razón intentaron derrumbar No hay una historia feliz sin autos verla llorar Cuando mis fuerzas se acaban, me enseñas a levantar Aunque duela respirar Me miro atrás y lo comprendo, siempre estuviste conmigo Siguiendo mis pasos, siempre fui yo mi enemigo Me miro atrás y lo comprendo, siempre fui yo mi enemigo Me miro atrás y lo comprendo, siempre fui yo mi enemigo